Muy buenas noches, gracias Gramo por invitarme en este caso a hablar de uno de los temas que personalmente a mí me apasiona y que de una u otra manera le puse el título de lo que voy a conversar con ustedes, una centuria de tradición. Esto es una mezcla de un poco de historia de mi ciudad donde en estos casi 400 años esta fiesta que lo realizamos entre todos cada verano ya es parte casi de una cuarta parte de esta historia de nuestra ciudad. Por eso decía una centuria de tradición porque en los albores del siglo XX lo que nosotros conocemos ahora como el carnaval y nos sentimos orgullosos de ser la capital del carnaval paraguayo empieza ya por el año 1906 en la calle Mariscal Estigarribia y la vieja costanerita como la conocíamos nosotros al costado del edificio de la aduana ya desaparecida también por el embalse y nos preguntábamos entre todos cómo surgió esto del carnaval acá en Encarnación, cómo prendió esto acá. Escarbando en las historias, en algunos casos en los memoriosos de nuestra ciudad y en algunos testimonios orales y en muy pocos descritos, llegamos a la conclusión de que en 1906 sobre la calle Mariscal Estigarribia desde el edificio de la ex-aduana partían las damas de la época en unos carros que se le conocían como Mateos con hermosos caballos lustrados para la época con toda la galanería que corresponde vestirlo a un animal acarreando y entrecruzándose señoritas de un lado y caballeros en otros carros donde se arrojaban flores para festejar la fiesta del dios Baco, por decir así, o del dios Momo posteriormente. Era un entrecruzar de carros que empezó a dar origen a través de los primeros inmigrantes italianos que empezaron a llegar a esta ciudad para las primeras construcciones como el de la aduana, como del banco mercantil, ex-correo y otros que se quedaron en el tiempo y fueron derrumbados y en otros casos enterrados por la masa de suelo que tenemos a orillas del Paraná. Entonces, según los testimonios orales de algunos memoriosos también, el carnaval empieza en 1906 pero tiene mucho más fuerza con la llegada del ferrocarril. Por eso decía que es un poco de la historia de Encarnación. El ferrocarril llega a Encarnación en 1911 y ahí tiene mucho más fuerza porque se genera una interacción entre la gente de la capital y posteriormente en el 1912 se pasa a la ciudad de Posadas y se conecta con Buenos Aires. Y de a poco la gente de afuera fue sumando para que esta fiesta del verano en Carnaceno vaya teniendo cada vez más fuerza. Encarnación hacia el sureste bañado por el río Paraná y como los nostálgicos de nuestra ciudad conocemos la calle de las vías la famosa avenida Mariscal López era el sector donde se desarrollaba la Villa Encarnación con su máxima expresión en tanto cultural como también comercial. Allí la antigua Villa Encarnación tuvo todo su desarrollo acompañado por el río acompañado por por el ferrocarril que transformó toda la ciudad y a su vez los festejos se fueron dando más intenso cada vez. Los festejos del carnaval en ese tiempo eran de tres días locos posteriormente fueron cuatro y y eran organizados por la municipalidad de ese tiempo. Principalmente se usaba la fiesta del carnaval entre galantear de hombres y mujeres para esos encuentros que rememoraban un poco la famosa historia de San Valentín. Por ahí aparecían los noviazgos de carnaval que hasta ahora se repite en el tiempo. El dios Momo era homenajeado a través de un desfile y que con el tiempo fueron desapareciendo los carros Mateos y llegamos a un a un momento trágico e histórico de la ciudad que es la década del veinte del siglo veinte valga la redundancia cuando se abate sobre nuestra ciudad el ciclón o el tornado o como quieran llamarles donde la ciudad se viste de luto por mucho tiempo y cuando más o menos estábamos saliendo de eso se suma la guerra del Chaco. Todo ese periodo prácticamente se llamó a silencio las fiestas tanto a nivel nacional como acá por el dolor que se sentía en todas las familias de la ciudad por motivos ya explicados ahora ¿verdad? Entonces allá por el año 1940 más específicamente en el 41 tímidamente empieza a aflorar después de restañar las heridas de todo lo que nos pasó a nivel nacional y local y empieza esta vorágine de esta historia esta es una imagen de 1906 con esto empezaba el carnaval en nuestra ciudad después de esos años las comparsas municipales eran solamente de caballeros de hombres que bailaban por decir así marchaban mejor dicho marchas muy rígidas muy parecidas a las marchas militares y se ensayaban no porque eran la mejor calle sino porque era la más plana sobre la actual calle Memel a la altura de lo que actualmente se le conoce como el hospital la calle del hospital acá la gente bailaba ensayaban y eran todos hombres los que participaban y se le llamaban por ejemplo los improvisadores las comparsas ¿verdad? los caballeros del sur los alegres muchachos entre otras ¿verdad? y hay demasiado muchos dirigentes que en estos en esta centuria de tradición de estas fiestas quedaron grabados de estos últimos años como el caso de don Agapito Ortiz don Vicente Cardoso don Federico Lati gente expectable y laburadora de nuestra ciudad que fueron marcando a fuego estas fiestas para los demás de los que iban a venir posteriormente esto esto hacían acompañado en vivo con orquestas que desfilaban al mismo tiempo con los caballeros en la década saliendo de la década del 40 en el 50 aparece la incursión ya de las mujeres dentro de las comparsas ahí cambia radicalmente la forma de divertirnos por un lado y la forma en que se realizan ya las comparsas ¿verdad? los participantes en su mayoría en esa época bueno usaban llevaban sus propias sillas a la vera de la vereda para poder ver el desplazamiento de las de las comparsas y cuando aparecieron las mujeres ya creo que en ese en ese tiempo ya se empezó a organizar de otra manera a través de la municipalidad de de encarnación ¿verdad? estas fiestas si bien es cierto tuvieron un inicio y varias interrupciones por motivos nombrados ya anteriormente nunca dejaron de pertenecer a la comunidad esta tradición de organizar estas fiestas anualmente de generación en generación con altos y bajos y con cambios radicales en la manera de expresar el carnaval de los caballeros que bailaban sus coreografías rígidas casi de pasos militares allá por la década del 40 bueno se sumó la presencia femenina ya en la década del 50 marcando ya una gran diferencia la ciudadanía en general iba a disfrutar de los cursos en los albores de la década del 60 y la comunidad que Ernesto Lenda empezó a ser administrada sin fines de lucro por un grupo expectable de miembros de la comunidad denominado comisión de cultura que durante toda la década del 70 fue la encargada de organizar los carnavales en carnasenos ya en esa época estaban incorporándose ya en gran medida la mayoría de los clubes sociales y deportivos que participaban con sus representaciones sean en carrozas o comparsas al mismo tiempo en esa década del 70 aparece una persona contratada por uno de los clubes que le dio un cambio radical a estas fiestas que de una u otra manera nos permitió proyectarnos proyectarnos hasta el día de la fecha con un nuevo sentido y una manera diferente de mostrar los carnavales en carnasenos me refiero a la profesora Susy Saco Claude que fue con sus brillantes ideas y con lo traído de afuera incluyendo el reglamento del carnaval darle este ropaje de majestuosidad de espectacularidad y de brillo que tiene el carnaval en carnaseno hasta el día de la fecha esto lleva que a partir de ese entonces pasando ya por la década del 80 se llega a conformar lo que hasta el día de la fecha se conoce como la comisión de carnaval integrado por representantes de clubes de instituciones públicas y por supuesto con sus respectivos delegados y las comisiones de barrios que también tienen sus delegados no tanta es la tradición ya centenaria de estas fiestas que que ni siquiera los avatares políticos de nuestro país en estos actuales tiempos pudieron cortar o suspender estas fiestas como ejemplo uno no tan cercano pero muy reciente que todavía estamos viviendo el golpe de estado de 1989 donde este una vez concluido el golpe los militares vinieron a por orden en este caso del general Rodríguez a exigir que esa noche del 3 de febrero se realice una ronda o sea el inicio de la fiesta de carnaval entonces en esa oportunidad el único que quedó sobreviviente de la comisión de carnaval era el presidente y delegado a su vez del club San Juan el escribano Alcides Gut que con una sabia decisión dijo no vamos a salir en respeto a la cantidad enorme de fallecidos que hubo en este en esta gesta libertaria vamos a guardar el respeto por lo menos hoy se guardó ese minuto ese tiempo de respeto por los fallecidos y el 4 de febrero salimos a bailar a la calle donde el jurado eran todos coroneles y mayores del ejército paraguayo sobre la calle Carlos Antonio López porque hemos recorrido la geografía en Carnacena si esto se inició en la Villa Baja posteriormente llamado Zona Baja se trasladó después a la zona alta en varias calles entre Mallorquín Carlos Antonio López la vuelta a la plaza y posteriormente ya nos fuimos hacia el oeste hacia la avenida Gaspar Rodríguez de Francia esta centenaria tradición con los años acumulados y en base a decisiones de peso y de envergadura muchas veces incomprendida por los dirigentes y por el pueblo en general nos llevó a que hoy podamos exponer al público nacional e internacional un espectáculo callejero sin precedente y con un aporte ya por la misma Secretaría Nacional de Turismo estudiada en mercado de un aporte de 6 millones de dólares en 90 días que es lo que mueve el carnaval en Carnaceno y por el cual nosotros en esta centenaria fiesta que estamos cumpliendo ya 106 107 años nos sentimos orgullosos donde participan y están involucrados oficios profesionales de todas las clases de todas las edades desde la persona más mayor hasta la menor que puede ser una chiquilina de 4 o 5 años todos incluidos y sin exclusiones hacemos este carnaval y que nos permitió en este último tiempo oficialmente ser por decreto la capitán nacional de los carnavales paraguayos a muchos les duele pero gracias a Dios está acá ¿no? el carnaval en Carnaceno es una fiesta tan nuestra que nos permite decir que con los 107 años de altos y bajos esta es una fiesta centenaria y de tradición gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.